Hasta que me quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan sin miedo Y nunca estuve tan sin condición Mirándote en el amor de tu corazón Podrán siempre nuestra unión Hoy te protejo Amor eterno Ser para siempre Cuyo en el pie de el mar Hoy perdonó Cuando por fin seamos dos Amando sea tu vida Mirándote en el pie de el mar Lo mejor que me ha pasado Por el temor que me amabes Y estar así de mano en mano Es lo que amor siempre está bien Hoy te retentó Amor eterno Ser para siempre Cuyo en el pie de el mar Hoy te encuentro Cuando te quiero Amando sea salvinidad Hoy te encuentro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!